Y uno, dos, ole, floreo para adentro, muy bien, los chicos con los dedos cerrados y floreo para adentro, muy bien, y esto se puede usar en el obraceo, en el marcaje, hacemos un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro, tres, 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 cuatro, un, dos, tres, y miren, la conexión de entre los dos brazos, aquí y aquí, es como tener un elástico. Otra vez, otra vez. Ojo blanco, azul, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego, rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego, llamada, un, dos, tres, y golpe, golpe, ole, ole. Ojo blanco, azul, canela, un, dos, tres, y golpe, ole, y, y, uno, uno. Dos, tres, y, 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 un, dos, tres. Chao por favor. Bailaora. Bailaores. 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 Para adentro. Uno, dos, tres, cuatro.